Si el cártel de Jalisco Nueva Generación actualmente es uno de los grupos criminales más poderosos del país, se lo debe en gran medida a los Queenies. Los Queenies vivieron una época de mayor bonanza entre 2003 y 2008. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este clan michoacano y su relación con el cártel Jalisco Nueva Generación? El portal informativo Mural refiere que para hablar de los Queenies, también conocidos como los Valencia, es preciso mencionar a los hermanos Amezcua Contreras. Y aquí comienza la narrativa que hace de los Queenies, el medio antes referido. Los hermanos Adán, José de Jesús y Luis, quienes controlaban el llamado cártel de Colima y eran apodados los reyes de las metanfetaminas, aprovechaban el puerto de Manzanillo para obtener grandes cantidades de efedrina y pseudoefedrina, dado que tenían contactos en India y Tailandia. Ellos estaban bajo la lupa de la DEA por lo menos desde 1988 por el tráfico de cocaína y metanfetamina en San Diego y Los Ángeles. Muchos de los narcolaboratorios de los hermanos Amezcua se encontraban en Jalisco, así como en Michoacán. Y aquí es donde entró el clan de los Valencia. Aseguraban ser aguacateros, pero en realidad estaban involucrados en el tráfico de drogas. De esa forma, la alianza entre Los Amezcua y Los Valencia controlaba gran parte del estado vecino en los años 90, principalmente los municipios de Apatzingán, Buenavista y Yuruapan. Sin embargo, José de Jesús fue detenido en 1998 y Adán en 2001, con lo que se debilitaron. Quienes salieron al quite fueron Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, junto con Luis Valencia Valencia, quienes para entonces ya habían conformado el Cártel del Milenio. Desde septiembre de 1997, un colombiano llamado Guillermo Moreno Ríos llegó a México y se estableció en Guadalajara, aunque también operaba desde la Ciudad de México. Él era el vínculo del Cártel del Milenio con el de Cali. Poco después echaron en marcha los grandes cargamentos de drogas sintéticas a Estados Unidos. Toneladas y toneladas. Solo por parte del Cártel del Milenio, cerca de 30 toneladas de drogas sintéticas entraban mensualmente a Estados Unidos. Los narcotraficantes no lo sabían, pero desde entonces la DEA ya estaba sobre sus pasos. La dependencia norteamericana quería asestarle un fuerte golpe a la organización y para ello prepararon todo durante tres años. Sin embargo, alguien cometió un error. El colombiano Alejandro Bernal, alias El Juvenal, trabajaba de la mano de Moreno Ríos y de los hermanos Valencia. Ellos eran los principales blancos de la Operación Milenio que la DEA llevó a cabo en octubre de 1999. El día decisivo fue el 11 de octubre de 1999. Alguien, anónimamente, llamó a la Policía Judicial Federal e informó donde estaban ubicados los domicilios de los operadores del cártel en Zapopan, Moreno Ríos, Orlando Sánchez Cristancho y Jorge Mauricio Sánchez Vidal. Dos días más tarde, la operación capturó a 30 miembros de la organización en Colombia, entre ellos a Alejandro Bernal y Fabio Ochoa. En la Ciudad de México, la historia se repitió a las 12 horas del 15 de octubre. Los agentes federales de guardia recibieron otro llamado anónimo, esta vez de una mujer. Fue entonces que Estados Unidos cometió uno de los peores errores en la lucha antinarco. Pidió la extradición de Luis Valencia, a quien dijeron confundir con Armando Valencia. Ambos habían mantenido un perfil bajo y no habían sido mencionados en medios de comunicación hasta entonces. Sin embargo, ninguno de los dos había sido detenido. Pese a la operación Milenio que emprendió la DEA en 1999 en contra de los Valencia, también conocidos como los Queenies, el negocio siguió prosperando. La única diferencia es que el cártel del Milenio fue más reconocido tanto por los grupos criminales rivales como por los medios de comunicación. Y las batallas no tardaron en llegar. Desde el 2001 empezaron a pagar el precio por tratar de controlar las operaciones de tráfico de drogas en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, plazas tradicionales del cártel del Golfo. A esto se le sumó que Ociel Cárdenas Guillén empezó a interesarse por la plaza michoacana. En esta guerra varios de los socios de los Valencia decidieron cambiar de bando y trabajar para el cártel del Golfo, por temor a la violencia de los Zetas. Uno de ellos fue Marco Antonio Madrigal Díaz alias Tony Madrigal, quien fuera secretario de Seguridad Pública del municipio de Aquila, Michoacán, con el alcalde Mamez Eusebio Velázquez Mora, quien gobernó la localidad de 1996 a 1998. Ambos fueron ejecutados a finales de 2002. De acuerdo con la versión de un informante, Madrigal Díaz fue asesinado en represalia por la ejecución del ruso Víctor Valery Ivanov Ivanova, quien era el enlace de un grupo de traficantes colombianos. Otra de las ejecuciones relevantes fue la de Edelio López Falcón, alias El Yello. Una de las bajas importantes por parte de los Quinis fue la de Rodolfo Valencia Contreras. Él era primo hermano de Luis Valencia y estaba vinculado con operaciones de droga en Michoacán. Fue ejecutado el primero de julio de 2003. Ante la embestida del cártel del Golfo, a los Valencia no les quedó de otra más que buscar apoyo y refugio. En Jalisco, el cártel del milenio halló el cobijo del cártel de Sinaloa, a través del capo Ignacio Nacho Coronel, compadre de Joaquín el Chapo Guzmán. Con esta alianza, una nueva narco historia se desenvolvería en el estado. Con la alianza hecha en Jalisco con el cártel de Sinaloa, los Quinis empezaron a prosperar y a preocuparse un poco menos por la pelea con el cártel del Golfo. También les ayudó el hecho de que Ociel Cárdenas Guillén fue detenido el 14 de marzo de 2003 en un operativo federal en el fraccionamiento satélite en Matamoros, su ciudad natal. Para entonces los líderes visibles de los Valencia eran Óscar Orlando Nava, el Lobo, Valencia y Armando Valencia Cornelio, el Maradona. Este último capo tenía como subordinado a un desconocido, en ese entonces, llamado Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. González Valencia era quien organizaba las compras de cocaína a Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, líder de los Rastrojos, un grupo armado que estuvo al servicio del cártel del Norte del Valle de Colombia. Desde el año 2000, el Quinis empezó a mover cargamentos de entre 1.000 y 2.500 kilogramos de cocaína desde Colombia hasta México cada dos o tres meses. Ya para 2008 los narcotraficantes michoacanos empezaron a transportar con la misma frecuencia alrededor de tres cargamentos de cocaína de Colombia a Guatemala en aviones, cada uno con un peso que iba de los 300 a los 1.200 kilos. Mientras que el Quinis compraba la cocaína en Colombia y se encargaba de toda la logística de los vuelos, el Lobo Valencia recibía la mercancía en Guatemala para después trasladarla a México. Para pagarle sus servicios de transporte y venta, en aquel tiempo, el Lobo se reunía personalmente con González Valencia en Guadalajara y le entregaba maletas repletas de dólares. Después, el Quinis mudó su caja de cobro a la Ciudad de México, a donde debían acudir sus acreedores. La mayor parte de la mercancía que movían los Valencia se enviaba a Nueva York y Los Ángeles. Cuando el narconegocio prosperó en mayor escala, pronto vinieron algunos golpes a la organización que obligó a una reorganización y cambio de liderazgos. El Mencho lideró a los matacetas brazo armado del cártel de Sinaloa que se encargaba de proteger a las familias de los narcotraficantes en Jalisco y de enfrentarse a los rivales del cártel del milenio, el cártel de Sinaloa, es decir los Zetas. Pero con el tiempo, los golpes al clan de los Valencia no se hicieron esperar. Uno de los primeros en caer fue Armando Valencia Cornelio alias el Maradona, quien no alcanzó a reaccionar cuando las autoridades le tendieron la trampa. El capo era aficionado a los deportes, por lo que el 15 de agosto de 2003 acudió al restaurante El Tajo en Tlajomulco de Zúñiga, pues quería ver por televisión la carrera de los 400 metros de Ana Gabriela Guevara en la Liga de Oro de Zurich Suiza y un juego de fútbol. En un momento en el que transcurría el partido de fútbol, Valencia Cornelio se paró y fue al sanitario. Al salir, ya lo esperaban los militares. Otra de las capturas importantes fue la de Oscar Nava Valencia alias El Lobo, quien fue capturado el 28 de octubre de 2009, también en Tlajomulco de Zúñiga. Juan Carlos el Tigre Nava Valencia, hermano de El Lobo, fue detenido en mayo de 2010. Dos meses más tarde, Nacho Coronel fue abatido por el ejército. La alianza entre el cártel de Sinaloa y los Valencia había llegado a su fin. Fue así que surgió la división al interior de la organización criminal, por el control de la misma. Por un lado quedaron los torcidos y la resistencia. El portal mural refiere que los torcidos, quienes fueron catalogados de traidores, se quedaron con el cártel de Sinaloa, mientras que la resistencia se unió al grupo rival, los Zetas. Ante ello, el Mencho, el Queenie y Eric Salazar el 85 se alejaron del cártel de Sinaloa, juntando a los que quedaban de los Matacetas y del cártel del Milenio para formar un nuevo cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, quedándose el Mencho como líder de la organización criminal. Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho consiguió la alianza definitiva al casarse con Rosalinda González Valencia y por ende, todo el clan de los Valencia pasó a ser el aliado más importante del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho y Rosalinda procrearon tres hijos, Laisa, Jéssica Joana y Rubén Oseguera González, el Menchito. En 1994, el Mencho fue detenido en Sacramento por tráfico de heroína y, tras declararse culpable, cumplió con una condena de cinco años de prisión y luego fue deportado a México. Su familia también regresó y se estableció en Guadalajara. Los otros integrantes, todos hermanos fueron identificados como Arnulfo, Ulises Giovanni, Elvis, Edgar Edén, Mauricio, Gerardo, José y Luis Ángel González Valencia. La lista de mujeres la integran Rosalinda, Noemí, Berenice, Marisa Ivette, María Elena, Erika y Abigail González Valencia. De acuerdo con el medio antes referido, toda esta red familiar es la que le ha brindado el apoyo financiero, de lavado de dinero y de tráfico de enervantes al cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha expandido agresivamente en la última década hasta convertirse en uno de los cárteles más importantes de México. Al menos ocho familiares de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho están detenidos. Su esposa, dos hijos y cinco cuñados. La agencia antidrogas de Estados Unidos DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Con sede en la ciudad de Guadalajara, el grupo opera en al menos 24 de los 32 estados mexicanos y distribuye grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta.